Archie, Patty, ya llegamos, dijo Annie con voz cantarina Las chicas inmediatamente se levantaron para ir a su encuentro Se abrazaron con alegría Saludaron a Archie Candy con un poco de recelo Todavía temida que dijeran que Albert venía con ellos Solo para hacer más difíciles las cosas Archie tomó de la mano a Candy Y la separó un poco de las chicas Annie estaba ansiosa de que Patty Le encontrara ¿Cómo les había ido en esos dos días en casa de Gerald? Sobre todo, ¿cómo les iba a los tórtolos? Los actores principales de esa obra Candy, yo quiero pedir disculpas por lo que pasó en Filadelfia Sé que soy un tonto Y que no tengo derecho a meterme en tu vida Creo que he llevado al límite la promesa que le hice a Anthony Anthony Y luego a Styr De protegerte Archie, por favor Ya no soy una niña indefensa Lo sé Lo siento Pero para mí siempre Serás como una hermana menor Y velaré por tu bienestar No volveré a meterme en tu vida Pero eso sí Estaré ahí cuando me necesites Palabra de Paladín Dijo él levantando la mano derecha en actitud solemne Candy Río y no pude evitar ponerse sentimental ante los recuerdos de tres chicos Que se echaron en hombros La nada fácil encomienda de protegerla Siendo ella de carácter libre e impetuoso Esa tarea no les había resultado nada fácil de cumplir Sabía que sus tres queridos primos Lo hacían porque querían de verdad Disculpó la actitud sobreprotectora de Archie Pero le dejó claro que ella Ya era una mujer adulta Capaz de tomar sus propias decisiones Archie estuvo de acuerdo En eso y tuvo que admitir Que ella tenía razón Así que aflojó los puños Donde inútilmente Quería mantenerla segura Y la dejó ir como agua entre sus dedos Comprendiendo que el agua No se le puede tener prisionera La dejó ir de una vez por todas A buscar su camino y su felicidad Pero él al igual que Albert Estaban siempre para cuidarla y protegerla Aún en la distancia La chica sin dudarlo Corrieron a la habitación Asignada A Annie para ayudarla a desempacar Y platicar una y otras mil cosas Su compromiso a su boda con Archie Sería para mayo Del siguiente año De como Patty comenzaba a aceptar a Gerald Y como Candy había participado En una competencia hípica Con un nuevo amigo A lo cual Annie inmediatamente Se emocionó y quiso saber Hasta el último detalle Candy escuchó mencionar a su amiga Patricia Al duque de inmediato Se quedó muda Otra vez ese francesito Se colaba en la conversación De forma simple y sencilla Cada vez que recordaba lo vivido Junto a él Ella se sonrojaba No podía evitarlo Luego Su sueño febril y húmedo La delataban aún más Patty y Annie ya no veían con susto Aquellas reacciones de Candy Ya que estaban viviendo algo muy parecido Con sus respectivas parejas Ahora La entendían a la perfección Se sentían felices Porque estaban seguras que Candy y Terry Al fin se entendían La tarde transcurrió rápidamente Se hicieron las seis de la tarde Y las chicas al fin salieron De la alcoba de Annie Estaban emocionadas de estar juntas Annie no mencionó para nada Albert Y Candy Ni siquiera se le ocurrió Preguntar por él Bajaron Estaban acomodando Un entablado Sobre el gran salón Las chicas se dirigieron A uno de los salones contiguos Buscando a sus amigos En un saloncito A un costado del solario Estaba un nutrido Grupo de gentes Llegaron ahí Siguiendo la inconfundible risa De la abuela Marta Estaban Archie Gerald Marta lógicamente Y el duque francés Además De otras personas Estaban tomando la merienda Había bocadillos Bebidas de todo tipo Y luz de velas Esa actividad De ¿Adivina quién soy? Estaba Planeada para llevarse a cabo En la terraza Pero el viento frío No lo permitió Así que trasladaron El acogedor ambiente Hacia uno de los saloncitos De la casa Estaban todos presentes Sentados alrededor De una gran mesa rectangular Algunos reían Estripitosamente Al escuchar Algunos chistes De los presentes Al ver entrar a las chicas Gerald Y Archie Se levantaron A recibirlas El duque Solo miraba A Candice Cerca de él Había un lugar Pero Candy Inmediatamente Se sentó Enfrente Y un poco alejada Eso no decepcionó A Terry Al contrario Tenerla de frente Era mucho más fácil Observarla Y torturarla A la distancia El juego El juego Dio inicio Gerald Dio la explicación Pertinente Tomarían una tarjeta De la Ánfora de cristal En la cual Está escrito el nombre De un personaje Ya sea real O ficticio Contemporáneo O histórico Lo tomarían Y pondrían Boca abajo Frente a ellos Sin mirarlo Luego al tocar Su turno Les mostraría A todos Los presentes Le darían prisas De quién es El personaje Que representan Si la persona No lograba Adivinar Después de tres O cinco pistas Tendría que cumplir Un castigo El Ánfora Fue pasando De mano en mano Al fin Gerald se las arregló Para que el último lugar En tomar su personaje Fuera Terry En aquella mesa Se encontraban Más variados personajes Buda Napoleón El rey Tutankamón Estaba Persefome Drácula María Antonieta No podía faltar Electra Annie como la empeanatriz Sisi Cleopatra Patricia como Sor Juanes Inés De la Cruz Juno que era La abuela Marta Gerald como Poseidón El rey de los mares Archie Dio vida A Abraham Lincoln Candy encarnó A Julieta Habían además Dos personajes Contemporáneos Freud A quien tanto Admiraba Bonot Y la estrella De Broadway El actor Terrence Granchester Terry notó La estrategia De Gerald Y la forma En como iba Conduciendo el juego Inmediatamente Se dio cuenta Que algo había tramado Y se puso Alerta Y luego Transcurrió Entre risas Y sana diversión Marcus Entró Para avisar A Gerald Que estaba Entablando Y todo Para la entrega De los premios Y la última Prueba De rally De parejas Estaba listo Él sugirió Para agilizar Un poco El juego Que se destaparan Dos personajes Al mismo tiempo Quedando al final Candy y Terry Destaparon al mismo tiempo Las tarjetas Y se lo mostraron A las personas A su alrededor Terry sonrió Al ver el escrito El nombre De Julieta Capuleto En la tarjeta De Candy Pero ella No puso Mucha atención A la tarjeta Del duque Ya que se había Dispuesto A poner distancia Entre ellos Así que no leyó Lo que estaba Escrito en ella Las personas A su alrededor Sonrieron Ante los dos Personajes Que parecían No tener Nada que ver El uno Con el otro Lo único En común Es que Julieta Fue la pareja Del personaje De Terrence Grantchester Interpretó En su primer Gran éxito Como actor Nobel llevando Al joven Estrella El papel principal Como Romeo De ahí En más Ante la vista En los extraños No había ninguna Reacción más Que lo evidente El día de ayer Entre la joven Rubia Y el duque francés Donde quedó claro Que entre ellos Había algo más Que una amistad Muy bien Empecemos Dijo Gerald Con mirada profunda Y felina Ansiaba ver La reacción De los dos Cuando se supiera Que decía Sus tarjetas Marta Patty Annie Y Archie También estaban nerviosos Ante la expectativa De lo que sucedería ¿Es un personaje Ficticio? Preguntó Candy Sí Y muy lindo Dijo una chica Pero trágico Dijo otro ¿Es Till? ¿Es un personaje Histórico? ¿Es un personaje histórico? Pregunta el duque Responden algunos No Una chica Francesa Añade No es histórico Pero Está en vía De serlo En el futuro Seguramente Alguien escribirá Sobre su vida Y obra Todos rieron Ante el comentario De la chica Era evidente Que era una fan Terry solo levantó La ceja Es rara La comparación No es histórico Pero lo será Seguramente Debe ser alguien Famoso E importante Pensó ¿Es mujer? Dijo Candy Sonriendo Sí Respondieron afirmativamente Algunos Una muy famosa Respondió otro ¿Es un Persona Importante O Söderbre? ¿Es Un personaje Importante O famoso? Pregunta Terrence Mucho Dijeron las francesas Al unísono Y muy guapo Un Adonis Dijo la chica Sonriendo Porte aristocrático Con una personalidad Que embruja Dijo una más Suspirando Terry frunció El ceño Extrañado La verdad No tenía ni idea De quién estaba Hablando Gándale escuchar A Patty Traducirle Aquello Volvió A mirarla Su corazón Empezó A latir Desesperadamente Em ¿Es joven O de edad avanzada? Preguntó Candy Bastante joven Dijo alguno Y añadió Y al parecer También era muy bella Candy se sonrojó Un poco Bajando la mirada ¿Es Still June? ¿Es joven? Se atrevió A decir Terry Quizás hablando De Romeo Pero No es un Personaje real No me Queda Claro Aún Meditaba Él Sí Es joven Y encantador Todo lo que hace Es un éxito Total Terry Se extrañó Aún más Definitivamente No era Romeo No sé No sé ¿Es buena O mala? Pregunta Candy Sin concentrarse Demasiado en el juego La descripción Que le daban Al duque El duque coincidía Cada vez más No puede ser No puede tratarse De Él Se decía Internamente Su corazón Latía como loco Ante las pistas Que le daban Al duque Es buena No es mala persona Le contestó Annie Pero su destino Es horrible Dijo uno Ok Es Junior Royal Aristocratic View Terry Adid Eynrit Bell Sequidice Bond Dos He referido Amoy Es joven Real Aristócrata Guapo Dijo Terry Riendo Encantador Lo hace bien Debe referirse A mí Dijo Socarronamente Y todos los franceses Soltaron la carcajada Incluso Gerald Que miraba Como halcón a Terry Por primera vez Patty tradujo Lo que el duque Había dicho Eh bien Anglais Pus Specificas Europeans Parsec News Certainments Pass Bueno Debes saber Europeo Más específicamente Inglés Ya que definitivamente No soy yo Siguió Terry Alardeando y diciendo Galazos Encantos Al conversar Todos volvieron a reír Don't you Pensé Que Entonces yo creo Que Si También se les olvidó Decir que es un pesado Arrogante Maleducado Aristócarata Engreído Dijo Archie Entre las risas Burlonas Efectivamente Es inglés Y su pasión En vivir Vidas ajenas Remató El clavándole La mirada A Terry Se quedó Mudo Al entender Que todos Hablaban de él De su verdadera Identidad Los piropos Que las coquetas Francesas le decían Lo tomaron Por sorpresa Se sintió Incómodo Ante los halagos Que le dijeron Con Candy Presente Y él Sin saberlo Diciéndose Y haciéndose Le gracioso Candy También se quedó Muda Con las descripciones De Archie Definitivamente Estaba hablando De Terry Esas eran Las palabras Con las que Lo describía En el colegio No le quedó La menor duda No puede ser Esto debe ser Una señal De que estoy Haciendo mal No es posible Que precisamente Le tocara A él Representar a Terry Pensaba ella Su confusión De sentimientos Creció aún más Por un segundo Vio en los gestos Del duque Confusión Y nerviosismo Candy también Estaba turbada Por como las mujeres Se expresaron así De Terry Y no pudo evitar Sentir celos De la admiración Que él despertaba En las mujeres Considerándolo Un Adonis Un hombre Exitoso Joven De cuna noble Un hombre Digno de admiración Y que indiscutiblemente Haría historia Era realmente Un perfecto Príncipe azul Candy es su Última pista Así que Piensa bien Tu pregunta Le dijo Gerald Que la percibía Muy turbada Para darle tiempo A Terry Para que reaccionara No se me ocurre nada Dijo ella Totalmente distraída Del juego ¿Podría por favor Alguien darme Una última pista? Dijo ella Apenada Tratando de Disimular su nerviosismo Murió por amor Se dejó escuchar Antes de que Alguien pudiera decir nada Candy fijó Su rostro Frente a ella Y vio que era La voz del duque Quien había hablado Se dijo en castellano Con acento francés Ella sintió Mariada la mirada Directamente a los ojos Y miles de imágenes Pasaron por su mente Recordó que Gerald Había mencionado Que el duque No le gustaba Hablar español O sea Que él Todo el tiempo Entendió Lo que ella decía Se aterró Entonces Todo lo que dijo En el lago Cuando compitieron En las caballerizas En el baile De bienvenida Ella no supo Cómo reaccionar Todos estaban En absoluto silencio Gerald también Estaba sorprendido No creyó Que Terry Hiciera eso El aire Era tan pesado Que nadie Entendía Lo que pasaba Candy y Terry Se miraron A los ojos De frente Julieta Capuelo Dijo ella Casi Era un susurro A punto De la lágrima Sin apartar La mirada Gerald Inmediatamente Intervino Muy bien Mademoiselle Candice Ahora Qué le parece Si le Da una pista A Andrea Cerca de su Personaje Gerald Apostó nuevamente Y esperó Es el amor De mi vida Dijo ella Sin pensar Terry Se sorprendió Al escuchar su respuesta Inmediatamente Respondió Romeo Montesco Oh Dijeron todos En decepción Al ver que el duque Se había equivocado Candy Dejó la mirada Y quiso salir huyendo De ahí Cómo fue Que se escapaba De su boca Esas palabras Todos dieron Por aludido Que ella En su papel De Julieta Al decir Aquella frase El duque Tuvo razón De equivocarse Terry Estaba demasiado Turbada Para poder Contestarle Con la verdad Tenía un nodo En la garganta Y antes De pronunciar Su propio nombre Frente a todos Prefirió Una respuesta Errónea Gerald Inmediatamente Se levantó E invitó A todos A pasar Al salón Para que Tomaran Sus lugares Muy pronto Empezaría La prueba Final Bueno Andrea Como tú Fuiste el único Que no adivinó Su personaje Tendrás Que tomar El castigo Terry Aún desconcertado Sobre todo Al ver A Candy En un estado De shock No puso Mucha atención Al mago No Se dio Por enterado Y siguió Causando La situación ¿Qué te parece Si nos tocas Algo En el piano Andrea Dijo él Tratando De llamar La atención De Terry Que estaba Totalmente Distraído Ok Lleváis For Está bien Tocaré Dijo él Sin ninguna Emoción Muy bien Entonces Nos acomodaremos En lo que Ustedes Preparan Para dar Vida A Romeo Y Julieta Qué coincidencia ¿No? Ustedes Sí que están Destinados A estar juntos Dijo Gerald Mirando a Candy La chica Estaba demasiado Retraída Pero al escuchar Aquello Inmediatamente Volvió al momento Presente ¿Cómo has dicho Gerald? Dijo Candy Contrariada Esquivando La mirada De Terry Y todos Los demás Estaban saliendo Hacia el salón Misandry ¿Lo olvidaste? Es su última Prueba del rally De ayer Les tocó Presentar A Romeo Y Julieta Mándame a tu habitación La información Que necesitas ¿Acaso no la viste? Dijo Gerald Temiendo que en ese momento La farsa Se viniera abajo No Estuve toda la tarde En la habitación De Annie Y no volví a mi alcoba Dijo ella ¿Entonces te retiras De la competencia? Si no la llevan a cabo No ganarán Dijo Gerald Terry no asignaba De decir nada Temía También Porque haber actuado Con el corazón Al hablar en castellano Todo se derrumbaba En una sola vez Sabía que Lo que eso significaba Ella se sentiría Engañada por él Porque ella Le había hablado A un desconocido De sus intimidades Creyendo que Él no entendería nada Por primera vez Terry Temió que su descuido Escuchara todo A perder Y no sabía Y no sabía qué hacer No quería que Todo se echara A perder Tenía el corazón Al desnudo Y eso le afectaba Bueno yo Claro que Candy participará Ella nunca se da por vencida ¿Verdad amiga? Además Ustedes merecen ganar Ayer hicieron una gran carrera Sería injusto Que por no participar Perdieran Andrea Ve a cambiarte Y nosotras ayudaremos A Candy Para que no tarde Dijo Patricia No dando oportunidad A Candy Para que se negara Sin que Candy Lo notara Le guiñó un ojo A Terry Y a Gerald Haciéndole saber Que por su cuenta Corría que Candy Participara Los dos Asintieron al mismo tiempo Mientras veían Como Annie y Patty Se la llevaban Rumbo al lugar Donde estaban Los vestuarios Para Caracterizarla Como Julieta Al verla salir Terry se desplomó En la silla Estaba sudando Había Temido lo peor Así que nos volvemos A encontrar Granchester Terry levantó lentamente La mirada Y pudo ver A Archival Que lo observaba Con semblante sereno Creyó que en cualquier momento Se le echaría encima Pero no fue así Terry no dijo nada Porque No sabía que esperar De aquel saludo Si se le podía llamar De esa manera Gerald se puso atento Por si empezaba Una batalla campal Terry no quiso ser amable Ni decir absolutamente nada Archival No era precisamente Su amigo Nunca lo fueron En realidad Siempre hubo Entre ellos dos Una rivalidad Que estando Candy presente La mantenían Por lo bajo Pero entre ellos Había una pared Que les impedía Acercarse Y conocerse Archival Comprendió El mutismo De Terry Entendió que no Quisiera ni verlo O hablarle Él muchas veces Arruinó su relación Interviniendo Intempestivamente Sin tener conocimiento De la causa Terry sabía Cual era el motivo Trataba de comprenderlo Pero tratándose De Candy Le era imposible No defender Lo que consideraba Suyo Así que solo Se levantó Y se encaminó Hacia donde debía Encaminarse Para una dichosa Representación Terrence dijo Archie alzando Un poco la voz Se detuvo Pero no se volvió A mirarlo Gánatela Dale de una vez Por toda la felicidad Que ella merece Dijo Archie Con solemnidad Terry al escuchar La aprobación Del primo Y de su amada Pecosa Solo asintió Y desapareció Entre la multitud Que reinaba Fuera del saloncito Gerald se volvió Espectador Cuando así Lo ameritaba La situación Después Daba a cualquier Director De la obra Indicaciones Para que la historia Tomara con otros Rumbos Como se estaban Andando las cosas Realmente Todo terminaría En un desastre Tenía que intervenir Para enderezar el barco Que por unos segundos Estaba a punto De hundirse Archie se quedó Con él hablando Un poco Sobre los enamorados El castaño No tuvo más remedio Que dejarlos ser Las chicas Se llevaron a Candy A una habitación Detrás De donde habían Montado el escenario La ayudaron A cambiarse Al poner el vestido Color perla Sencillo Pero muy hermoso La manga larga El corte Al busto Y la suave caída De la delicada tela Los bienes Eran dorados Así como El ruedo faldón Parecía una novia Ella al girarse Mientras Annie Aseguraba Los últimos botones Y Patty Terminaba de cepillar La peluca Que debía utilizar Annie vio Un brillante Pendiente Del cuello De Candice Oh pero Que hermosa piedra Nunca te la había visto Dijo Annie Mirándola bien No es uno de los tesoros De la cacería Dijo ella Tocando la piedra Entre sus dedos Ah Que bien Entonces estuvo Muy interesante ¿Y tú Patty Encontraste tesoros? Dejó Annie Tratando de acomodar Correctamente La falda del vestido Si Fue muy lindo Buscar entre la oscuridad Y la luz De la luna Yo encontré Dos tesoros Un perfume Y un collar Que es africano Algo extraño Pero lindo Candy Fuiste afortunada Esa joya Realmente muy bella Dijo Annie Viéndola otra vez Con admiración La joya Oye Candy Pero Tú no saliste De cacería Estabas en tu cuarto Dijo Patty Entonces esa joya La cuestionó Súper eficaz amiga Bueno en realidad Lo encontró el duque Y me lo obsequió a mí Aceptó la rubia ¿En serio? Dijeron las dos Y se acercaron A mirarlo bien Oye Candy Los tesoros Solo eran perfumes Y libros Y curiosidades exóticas No eran joyas Lo sé Porque me lo dijo Gerald Dijo Patty Mirando la gargantilla Con detenimiento Candy Eso es un diamante Dijo Annie Asombrada A ver Déjame ver Dijo Patty Acomodando sus anteojos Y mirando De cerca la piedra Sí Candy Es un diamante No es verdad El duque lo encontró En el bosque Trató De rebatir Candy ante la mirada Picara de sus amigas Candy ¿Crees que no se distinguirá Un diamante? Porque este es uno Y uno bastante hermoso Y caro Mira nada más Los destellos Y los haces azules Dijo Annie Curioceando ¿En serio es un diamante? Dijo Candy Tocándole entre sus dedos Las chicas solo miraban Sin saber qué decir Las cosas estaban Más que claras El duque Valiéndose De la dichosa cacería Le había hecho Un regalo muy hermoso De gran valor Pero ¿Por qué? Al parecer se enamoró De ti Candy Dijo Annie Con una sonrisa Soñadora Para Candy Esas palabras Fueron como un balde De agua fría Ella se quedó estática Cuando la melodía Comenzó a escucharse La puerta se abrió A Patricia Que terminaron La pieza Que el Duque Berruti Estaba Interpretando Seguían ellos En el escenario Con su representación Los franceses Ya habían hecho su parte Como Cleopatra Y Marco Antonio Patty se lo comunicó A Candy Aunque ella lo escuchó Perfectamente Del mozo Ella estaba Perdida en la melodía Las notas Que se dejaban Escuchar del piano La hizo marear A tal grado Que empezó A sollozar Esa melodía Se había tocado Terry la primera tarde Que pasó junto a él En su casa En Escocia Cuando en lugar De asistir A la fiesta blanca Él le dijo Que tocara algo Para ella En el piano Y era Esa melodía Precisamente Lo que Terry Nunca le dijo A Candy Fue que Él había compuesto Esas notas Pensando en ella Candy sintió En su pecho Un tremendo vacío Amor Tristeza Una mezcla De tantos sentimientos A la vez Añoranza Por los tiempos En que Terry Y ella Eran el centro Del mundo No pudo más Entristecerse De tal manera Que el horror Se apoderó De ella Al estar De frente A ese hombre Que amenazaba Con suplantar A Terry Eso era Lo que ella Creía Terry y ella Eran el centro Del mundo No pudo más Que entristecerse Y de tal manera Que el terror Se apoderó De ella Al estar Enfrente A ese hombre Que amenazaba Con suplantar A Terry Eso era Lo que ella Creía No sabía De qué forma Pero cada vez Que lo tenía cerca El recuerdo Tan vivo De Terry La hacía Su presa Volvió A temer Que su corazón No lo resistiera Más Y que ella Al fin Se diera Ante su urgencia De tener A su amado Rebelde cerca Si Temía Porque ese hombre Francés Le provocaba Olvidarse De todo La inducía Con su presencia A perderse Su corazón Latía con fuerza Y desbocado Cada vez Que él Se le acercaba La melodía Terminó Y anunciaron Que los siguientes Serían Andrea Y Candice Ella tembló Y trató De salir Corriendo De la habitación Annie la detuvo Le tapó El paso Por instintivo Al ver Que la cara De Candy Tenía Completamente Descompuesta Y a punto Del llanto Se estremeció Candy ¿Qué te pasa? Dijo Annie Asustada Al verla así No puedo Dijo ella Desesperada No puedo Hacerlo Yo no sé Actuar Y además Él Yo soy Julieta Otra vez Pero él Él no es Mi Romeo Dijo al fin Entre sollozos Incontrolables Y las lágrimas Surcando sus mejillas Como un Dique A punto De romperse Candy Tranquila Dijo Patty Conmovida Al ver que Candy Estaba muy afectada Por los acontecimientos De los últimos dos días Terry de verdad Amenaza Pasos agigantados Sutil pero decididamente A veces Como todo un descarado Y Candy Candy ya era Un manojo de nervios Entendió Que para Candy El verse en vuelta Entre el recuerdo De Terry Y la presencia De Andrea Era demasiado Para ella Se notaba La atracción Entre ellos dos Pero entiendo También que eso Para Candy Es un gran problema Entre el cual Se debatía ¿Cómo podía Sentirse atraída Por un hombre Que no amaba? Y además Ella estaba Enamorada De otro Sintió pena Por Candy Al verla Así afectada Estaban llamando A Candy Para que ocupara El lugar Sobre el altar Mortorio En el que Supuestamente Descansaría La bella Y joven Julieta La corta Representación Que darían Sería el final De la historia Cuando los dos Jóvenes enamorados Mueren trágicamente Por un error De cálculo Donde la correspondencia Nunca llegó a tiempo Y su destino En los desesperados Acontecimientos Llevaron a Romeo Y Julieta A morir por amor Candy trató De calmarse Estaba consciente De que se armaría Un arboroto Si ella salía Llorando Como una chiquilla Recordó Que había prometido Comportarse Como una mujer Además Ella también Permitió El galanteo De aquel hombre Está bien Dijo Limpiándose Las lágrimas Saldré Anunció Candy A sus amigas Luego dijo Para sí Terminaré Esta parodia Y hablaré Con el tal Duque Me alejaré Definitivamente De él Dijo segura De lo que Iba a hacer Las chicas Solo miraban La espalda Mientras ella Se limpiaba Las lágrimas Trataba De normalizar Su respiración Así decidida Salió De la habitación Y subió Los tres escalones Hacia el entablado Vio Donde tenía Un recortarse Y hizo rápidamente Patty se acercó A ella Y le acomodó El vestido Y los risos Que llevaba Completamente sueltos Annie le mostraba La peluca De trenza larga Y negra Que complementaba El disfraz Pero Patty Negó con la cabeza Candy juntó Con sus manos Sobre el vientre Y cerró Los ojos Había leído Una y mil veces Los diálogos Pero por una Extraña razón No podía Recordarlos A la perfección Mientras más Insistía en su mente Los recordatorios Para olvidar El nerviosismo Cada vez más Era más difícil Hilar sus frases Y las palabras Escuchó unos pasos En el establado Su cuerpo Se estremeció De anticipación Era El duque Con su paso Decidido Y seguro Su aroma Tan varonil E inconfundible Lleno El pequeño escenario Ahí Había una cortina Que hacía las veces De telón Así que Estaban solos Él no dijo nada Solo se detuvo Terry la miró A ella Se veía hermosa Acosada Y entre flores Y veladoras Las luces Súbitamente Se apagaron Y la función Empezó Terry que era Un excelente actor Por primera vez En su vida Teatral Sintió Un terrible Pánico escénico Cuántas veces Soñó Con que Candy Fuera su Julieta Y con recitarle A ella Y solo a ella Los versos Del amor Más apasionado De Romeo La mirada Tendida allí Con los ojos Cerrados Iluminada Con las luces De las velas Que danzaban En la oscuridad Su cabeza Dio mil vueltas Y la duda Lo asaltó ¿Qué debo hacer? Si recito Los versos Tal cual Ella se dará cuenta Por cómo me miro Allá en el salón Ella solo sabrá En cuanto empiece A hablar Maldición Y si hablo En castellano Ella igual Lo sabrá De hecho Estoy seguro Que vendrá A reclamarme Y si hablo Francés Ella igual Se enojará Porque ya sabe Que hablo castellano Demonios Terrence ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué bajaste La guardia De esa manera? Candy trataba De mantenerse serena Pero Esa tonada Tocada en el piano Por Andrea Resonaba tan fuerte Dentro de su cabeza Que mil imágenes Se vinieron Como avalanche A su memoria Como si no tuviera Suficiente en la situación En que se encontraba Ahora Su inconsciente Le torturaba Aún más Terry 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 La melodía Romeo y Julieta Su Romeo Terrence Las promesas Que no se cumplieron La fatídica noche De invierno En que tuvo que dejar El amor de su vida Verlo llevar en brazos De otra Y darle la espalda A ella Podía sentir Su dolor Fue a sentir Como estaba atrapado Y se sintió Tan responsable De ese dolor Que prefirió No ser una causa Más de ese tormento Y dejó Sin siquiera Escuchar de su boca Que ella no era La causa De ese dolor Que sentía Ella era la solución El remanso Para calmar La angustia Y su pena Pero ella No escuchó Su pecho Comenzó a sentir Falta de aire Y quiso desaparecer De ese lugar Se escuchó El sonido De la cortina Corriéndose El aplauso De las personas Que estaban Como espectadores Estaba atrapada No había escape Terrence Decidió rápidamente Hablar en francés Y no decir Los versos Como era correcto Hacerlo Confió en que Candy Lo supiera Tampoco así Podría disimular Que él No conocía A la perfección La obra Ya tendría Que enfrentar Después El reclamo De Candy Y quizás Ese sería El momento Para decir la verdad Guardó los anteojos Y puso El shock Que sería Para ella Haberlo caracterizado El momento Del desenlace Se estaba acercando Y eso La hizo estremecer No bastaba Tener las cosas Calculadas Él había Pedido a Gerald Que de alguna forma Hiciera con Candy La caracterización Pero Él esperaba Que fuera La escena Del balcón Del baile O del beso No entendió Por qué Gerald Le puso Precisamente Esa escena Donde los dos Morían Gerald Miraba con atención Al escenario Candy Así como Julieta Vestida Diafanamente Con ese traje Claro Su piel tan blanca Bajo la luz Casi Lujubre De velas Realmente Parecía estar Muerta Se le veía Hermosa Pero parecía Que el velo De la muerte Estaba sobre ella Vi a un costado A Terry Vestido de Romeo Un Romeo Bastante crecido Pensó él No cabía duda Que el actor Era un completo Monumento Podía escuchar Las muestras De admiración De las francesas Al verlo En tan apretadas Mayas Afortunadamente El traje Era largo Y tapaba Esa parte Del actor Que las francesas Tan liberales Ansiaban ver Tomó suavemente La mano de Patricia Que estaba sentada A un lado suyo Y la acarició Lentamente Haciendo que la chica Se estremeciera Gerald besó Su dorso A lo cual La chica Le regaló Una tímida sonrisa Gerald Miró a Terrence Realmente Le estaba costando Llevar a cabo A su Romeo Sin la perfección Que él acostumbraba Pero conociendo El actor Su profesión Precisamente Ayudaría A superar Esta prueba Sin embargo Candy no sabía Cómo fuera A reaccionar Cuando viera A Terry Vestido así Sabía que Sus personajes Y esa obra Teatral En particular Eran Un estigma En la vida De los dos Rebeldes Otra vez Él había intervenido Y había puesto A Candy En una encrucijada Volver a vivir El momento doloroso Que vivió Durante el estreno De esa obra Al ver Al ver El hombre Que amaba Entre la espalda Y la pared Espada y pared La separación Ficticia Pero definitiva Que determinaban En muerte De la obra Sería una terapia Más que perfecta Sabía que iba a ser Duro para ella Pero se trataba De enfrentar Sus miedos Para poder liberarse Terry Terry Ya se había librado De ese yugo La prueba Que estaba aquí Tratando de recuperar A su Julieta Pero Candy Aún no superaba Esa prueba Y solo quedaba Un día Para que pudiera Aceptar a Terry Cuando él Le dijera la verdad Si Candy No lograba Superar eso A lo que tanto Temía Todo había sido En vano Y sería un terrible Golpe para los dos Del cual No sabía Qué consecuencia Les traería a ambos Eso del lugar E intervenir El destino De las personas No era muy ortodoxo Pero en este caso Si necesitaban Un empujón Los dos Aunque Esto estaba viviendo Más que el empujón Era como Querer construir Roma en un día Bueno Cuatro días Sonrió Él ante La alegoría Pero el amor Es una fuerza Tan grande Que estaba Convencido Que eso Bastaba Para que Esos dos Enamorados Lograran Verse a sí mismos Y entregarse Sin reparos Al amor Que los sostenía Presos Desde hace Mucho tiempo Quizá realmente Ese era El destino Esa fuerza Que nos empuja Hacia caminos Que nunca imaginamos Andar Un cruce Involuntario De vidas Y personas Como El que fueron Dándole las cosas Pero Es que Estaban allí Y era el momento De enfrentar Las consecuencias Todos Porque En esta empresa Todos tenían Un algo De responsabilidad El silencio Reinó El salón Más bien I met Juliet Declaré Terris Y Candy Es a brunch Alignement Por que A trans Voice Pass Por Moi Prefier More Repute Que a trans Force Eposís On a True Home Mi amada Julieta Dijo Terry Acercándose Candy Con lentitud ¿Por qué No esperaste Por mí Preferiste Morir Antes de ser Obligada A casarte Con otro Hombre Por que La views Si creo Nos Leblan Sur Nos Quis Nos Hay Mus Que Nos Blan Les Fish Tus Pérez Luz En Parez Que Vos Adiós Una Part Y Les Sed Fucur Amor Le Brine Tres Si Purt Nos Llore Jesús Nos Bones Pris Sound De Harbors Destines De James Presa Mouth De James Party Jade De Vice Pass Laser No Mis Served De Toil ¿Por qué Es Tancro En La Vida? Nosotros Qué Culpa Teníamos De Habernos Enamorado Qué Culpa Teníamos De Los Pecados De Nuestros Padres De Sus Odios Porque Teníamos Que Separarnos De Esta Manera Si El Amor No Debe Bastar Para Ser Felices Hemos Tomado Tantas Decisiones Erradas Debí Llevarte Conmigo Cuando Me Fui No Debe Permitir Que Nadie Me Separara De Ti Muy Bien I Met Juliet Retrae Let Cool A Declarir Let Torture De Mains Mains Dance Le Co De Candy Reality De Brody Ann Miller De Yud Minute Y A Se Sent A Frey V Seis Pe Seis De Madame De Seer De Boys Parson Might A J Con Muse Saint Priest De Moy Mi Amada Julieta Estás Tan Fría Decía Él Tocando Sus Manos Aunque En Realidad El Corazón De Candy Latía Por Mil Ahora Sentía Que Estaba En El Mimo Infierno La Dama De Pálido Rostro Semblante Mortaja Te Ha Tomado De La Mano Y Te Arranca Sin Propiedad Y Sin Piedad De Mí Juliet Munamur A Trens Moe S Che Te Surve Al Partido O Bo Cells Se Keep Moist S S Tila View Si Tú No Space The Ju Smart Los blancos que se usan, se pertenece el toque, mantiene los bolsos, este es más importante, que se siente respeto, agrega organismos, a monstruos paralelos, presa bolsos, Jesús de Dios, se pide no escorre el jet, empiece besos, al bosque reencontra, mantiene la monstruos, a plus a bit poultry, corse bruce regates, en corplus verde que jamás, par si, can hurt it use, de tener use, no cerros semblens, danse eternet, Julieta, amor mío, espérame, yo te seguiré donde tú vayas, de que me sirve la vida si tú no estás aquí, he estado muerto desde que me separé de ti, ahora que ya no estás, qué importancia tiene respirar, este cuerpo me estorba, ahora, para ir tras de ti me pesa, le pesa a mi corazón, y no lo necesito para reunirme contigo, aunque tu alma, amor mío, ya no habita tu cuerpo aún así, te ves más hermosa que nunca, será porque hoy es el día en que por fin estaremos juntos en la eternidad, Terry inclinó el rostro sobre el rostro de Candice, ella podía sentir, su aliento tembló al creer que la besaría, estaba a punto de abrir los ojos, pero un suave beso sobre su frente, la paralizó, sintió el déjà vu, de inmediato en su corazón, la dio el bocado, como nunca antes quería abrir los ojos, y comprobar que no era su Terry, quien la había besado, pero su mente la hacía mantenerse en arte, Terry no pudo evitar dejarse llevar por sus propios sentimientos olvidándose, completamente el argumento de la obra, su sentimiento era real, que los espectadores estaban en total silencio, Terry no podía dedicarse totalmente de su profesión y su voz, era tan sentida, sus movimientos ademanes, eran perfectos, como si los hubiera estudiado, Patty y Annie, tenían un nudo en la garganta, incluso aquellos que no hablaban el idioma, estaban tan impresionados con lo que veían en el salón, era absoluto silencio, solo la voz del duque resonaba entre las columnas, y los pasillos del lugar, Candy poco entendía, lo que el duque decía, pero las inflexiones de la voz, su nitidez, el sentimiento que imprimía en cada frase, le calaban en el alma, tuvo que hacer un enorme esfuerzo por no llorar, sentía que el alma se desmoronaba poco a poco, pero no sabía por qué, Amor mío, este veneno letal sería el conducto, que me lleve hasta sus brazos, dijo levantando el frasco que contenía el veneno, lo Amor, de María Antonia Cerón, en Semble Pro-Estar Hus, el reen pit no separar jamás, Julieta, amor de mi vida, estaremos unidos para siempre, y nada, ni nadie, nos podrá separar jamás, ¿te refingió beber el contenido del frasco vacío? hizo movimientos evidenciando el veneno, roberlo por dentro, arrancándole el alma, tomó la mano de Candy, y se aferró a ella con fuerza, hasta que se desmaneció, a un lado del altar, soltó, su mano señalándole que era su turno, Candy sintió la fuerza, con que Terry, apretaba su mano, descansando en su vientre, lo sintió arrancándole de su sitio, y llevándosela consigo, hasta que quedó colgando, él no lo soltaba, ella sin pensarlo, también correspondió, apretando con fuerza, al fin, sintió como él iba soltando, el agarre muy despacio, su mano se desprendió, de la suya, hasta que escuchó caer lentamente, la mano de Candy, y quedó colgando, una sensación de terrible soledad, y vacío invadido, esperó un momento, al fin se levantó sin decir nada, trató de no mirar a la audiencia, aunque el salón estaba en total oscuridad, la única iluminación, era la que había en el escenario, luz de velas, sirios, su propia sombra, en el reflejo de la pared, improvisada se estremeció, al ver la penumbra, en su alrededor, se sentó sobre el altar, y bajo las piernas del otro lado, donde Terry, yacía en el piso, se levantó muy despacio, y giró lentamente al altar, pudo apreciar los pies del duque, luego fue admirando sus piernas, y el traje negro con verde oscuro, arremanchado en cintillas doradas, que lo adornaban, al quedar frente al cuerpo, que yacía teniéndole al piso, sus ojos se abrieron como platos, y se llevó la mano a la boca, Terry, murmuró ella en un susurro, Candy avanzó, avanzó muy lento, hasta donde estaba el cuerpo, las manos le temblaban, sentía que las piernas, no las sostendrían más, ¿qué era lo que sus ojos veían? era Terry, ¿quién estaba ahí en el suelo? no puede ser, dijo ella, todos pudieron escucharla, ella sabía que ese era el duque, pero, ¿por qué se parecía tanto a Terry, con esa peluca puesta? la cabeza le dio vueltas, estaba confundida, esa imagen la golpeó tan fuerte, que todo se le borró de la mente, no quería pronunciar palabras, porque tenía, en la punta de la lengua, el nombre de Terry, su corazón se volvió un hueco profundo, donde creyó emergerse, sin poder detenerse, su mente solo reaccionó sin pensar, ante aquella escena, que estaba frente a sus ojos, Dios mío, no puede ser, dijo ella tratando de calmar los temblores de su cuerpo, sin poder conseguirlo del todo, se arrodilló junto a Terry, y dejó a su corazón hablar, no, 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 gritó ella, sin pensarlo tomó con cuidado la cabeza del hombre, y la puso en su regazo, ¿tu cuerpo es tan cálido aún? dijo tomándole la mano y acariciándose su rostro, no quiero separarme de ti, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué me dejaste? ¿por qué no me llevaste contigo aquella vez? no me importa que hubiéramos tenido que huir los dos, de todos, de todo, estando a tu lado nada me hubiera importado, yo he esperado por ti desde siempre, desde que te vi por primera vez, te amé, entregué mi corazón, tú eres el dueño de mi vida y ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? no quiero esta vida sin ti, no podría continuar, ¿qué fue lo que salió mal? ¿qué fue lo que yo hice mal? si yo te esperaba con todo mi amor, Candy estaba llorando muy quemando, las lágrimas caían por su rostro, despacio quemándole la piel, vertiendo todo el dolor que sentía en el corazón, de poder vivir la insentidumbre, por no saber nada de Terry, estaba llevando su situación, actual al escenario, en una, catarsis imperceptible para ella, mientras concejaba, ella confesaba ante el público, sus sentimientos reales, acariciaba el rostro del duque, él estaba haciendo un gran esfuerzo, por no dejarse atrapar por la emoción, que le producían las palabras de Candy, sintió como en su corazón, la tía tan rápido que creyó, que se le saldría del pecho, Candy no sabía mentir, y por consiguiente sería una pésima actriz, Terry lo sabía, pero lo que escuchaba salir de sus labios, cualquiera diría que era una actriz consumada, él sabía perfectamente cuál era el sentir de su pecosa, porque estaba diciendo todo aquello, por qué razón, no se atrevía a pronunciar el nombre de Romeo, Candy sin poder evitarlo, besó su mano, y acarició su propia mejilla, con el dorso de la mano de Terry, la apretó contra su pecho y su rostro con tanto amor, que él se estremeció, entonces, pudo sentir la humedad que dejaron sus lágrimas en el corazón, se le contrajo de dolor, y se arrepintió por someterla, a esa situación tan íntima delante de todos, no creyó que ella llegara a esos extremos, pero las cosas desde ese maldito juego de los personajes, se habían dado así, y Gerald, era el culpable, Terry no entendió en ese momento por qué el mago orquestó aquello, parecía como si hubiera a hacerlo chocar, cual estrenes impulsividad de frenos, y verlos, descarrillarse una vez por todas, el poner el nombre entre los personajes, y dárselo precisamente a él, y Candy como Julieta, Terry deseaba interpretar con ella, una escena, de la obra de sus pesadillas, pero una escena de amor, tal vez, se conocieron en el baile, de los Caputelo, o el hermoso encuentro en el balcón, no esta escena tan fuerte, que le había llegado, al tuétano, cimbrándolo, hasta la fibra más íntima de su ser, estaba sintiendo a través de su mano, los sentimientos de Candy, sus temblores, su espalda, su forma de cómo aferraba y acariciaba su mano, Candy entonces, tomó el frasco, de la otra mano de Terrence, no dijo nada, ya no podía pronunciar palabra, porque sentía, que si lo hacía, no podría detenerse, y terminaría armando un verdadero drama, delante de todos, pero no, lo causaba Romeo Montesco, a Julieta Caputelo, sino Terrence, Granchester, a Candy's White, dejó caer el frasco, amor mío, no dejaste ni una sola gota para mí, beberé de tus labios entonces, que este roce, sea el beso de la muerte, no uno amargo, sino el más dulce beso, que me llevará hacia ti, Candy se inclinó sobre el rostro de Terry, él se paralizó por un momento, no podía creer que ella lo fuera a besar, ella solo rozó su mentón con su mejilla, un momento, pero como su cabello estaba suelto, fue la cortina perfecta, que no permitió que el público, ver que en realidad no lo besó, aunque para los espectadores, parecía que sí, amor mío, ni una sola gota del mortal veneno, hay en tus labios, qué cruel eres, separarnos así de esta manera, sin dejarme un sendero, el cual me lleve hasta ti, Romeo amor mío, espérame que yo te seguiré a donde vayas, sin pensarlo más, ella tomó la daga, que estaba sujeta al cinturón del traje de Terry, levantó la daga con sus dos manos, amenazante hacia ella, que Dios me perdone por este pecado, pero sin ti la vida no tiene sentido, Romeo te amo, y nuestro amor será posible en esta vida o en otra, sin decir más, ella se hunde la daga en medio de su pecho, trata de desvanecerse, lo más lento que puede, quedando encima del cuerpo de Terry, nadie se movía a su lugar, todos, estaban tan conmovidos, con lo que vieron, que no atinaban a decir nada, la cortina se corrió, Terry pudo sentir como el cuerpo de Candy se estremecía, sentía sus manos temblar a ella, al escuchar, que la cortina se cerró, se levantó muy lento, Terry se incorporó de inmediato para mirarla, Candy tenía una mirada vacía, perdida, ella no miró al duque, a la cara, no pudo percibir sus ojos, tornasol, que la miraban preocupado ante el estado de shock, en que ella estaba, iba a hablarle cuando la cortina nuevamente se habló, todos comenzaron a aplaudir muy fuerte, eufóricos, la ovación a él, Terry se puso de pie, le tendió la mano para ayudarla a levantarse, se dieron unos pasos al frente, él hizo una venia agradeciendo los aplausos, pudo sentir de la mano de su Candy, un ligero temblor, su mano estaba fría, la miró en su rostro, no había ninguna emoción, ella no sonreía, no parpadeaba, miraba hacia la nada, sin pensarlo, la condujo en las escaleras, se puso los antojos amarillos, ahí estaba Patty, ya ni esperándola para felicitarla, estaba conmovida con las lágrimas en los ojos, pero felices la abrazaban con efusividad, Candy no correspondía igual, ella no correspondía igual, las chicas francesas, se lanzaron sobre él, para felicitarlo, pero Terry, no perdía detalle, en la actitud de Candy, los volvieron a llamar, al escenario, Candy, subió la escalinata, y Terry atrás de ella, el árbitro, los declaró ganadores indiscutibles, mostró la fotografía de la carrera, y efectivamente, por una nariz, ellos habían ganado, todas las personas en el lugar, aplaudieron, con total aprobación, el árbitro, les informó, que tendrían una cena especial para ellos, como obsequio, la algarabía armada, era tal, que parecían haber ganado, el premio más importante de su vida, Terry estaba muy preocupado, porque Candy estaba totalmente fuera de ese lugar, no hablaba, no sonreía, no hacía absolutamente nada, les entregaron los trofeos, de los juegos, de la mascarada, a Andrea, el de salto también nombraron como el jugador más valioso, todos aplaudían, reconocieron que parte del alfitrión, él era el mejor jinete de ese año, de las competencias hípicas, Candy lentamente se escabulló sin que nadie lo notara, Terry la buscó con la mirada, entre el mar de rostros, pero no la encontró, requerían su presencia para entregarles el trofeo, por el rally, de parejas, a ambos, pero ella no estaba por ninguna parte, se disculpó muy parcamente, entregó los trofeos a Gerald, sin mucha sutileza, y salió como loco a buscarla, un vestido de Romeo, las luces del salón, fueron encendiéndose, mientras se desmantelaba el escenario, rápidamente por los mozos, nuevamente una orquesta, ocupó el lugar, para amenazar el fin, de esa velada de música, poesía y teatro, Terry entró en el despacho de Gerald, para mirar hacia el jardín, y efectivamente, su corazonada, no la defraudó, allí en la terraza, que daba el enorme jardín, estaba acá, mirando hacia el norte, donde vio, mandarle un beso, la noche en que llegó, él, a la casa de Gerald, salió muy despacio, para no asustarla, pero estaba en total silencio, su cabello y su vestido, se agitaban con el viento, se veía hermosa, con ese vestido color perla y dorado, le pareció ver a una niña, una ninfa, hermosa, que había escapado del bosque, ella, lo miraba añorando, añorando, regresar a su hogar, se acercó sin decir nada, pudo apreciar, como ella sollozaba muy, quedó y quedó como las manos le temblaban, aún no pudo más, verla así tan afectada, y todo por su culpa, no lo resistió, le caló en el alma haberla puesto en aquel estado, él, ya sabía que, ella estaba reprimida, que sufría por creerlo ajeno, que el igual que él, ella había sufrido mucho por la separación, la diferencia es que ahora, ya estaba todo listo para entregarse, pero su amada pecosa, aún, no terminó, que lo fuera a rechazar, ya no quiso seguir adelante con el juego, él directamente, con alevosía, y ventaja, era el responsable de su estado, le estaba causando sufrimiento, y era lo último que hubiera deseado, temblando de miedo, se acercó a ella, no parecía haber notado su presencia, Candy, susurró muy lentamente, ella se giró muy despacio, sin decir nada, sus ojos estaban llenos de lágrimas, y él suavemente, la tomó de la mano, y la atrajo hacia él, ella aún confundida al verlo vestido de Romeo, no supo cómo actuar, sentía que no tenía nada por dentro, que se movía por instinto, Terry al tenerla cerca, se retiró lentamente, los anteojos, ella pudo mirar al fin, el color del océano en sus ojos, sus pupilas se dilataron, y quedó atrapada mirando fijamente, Terry entendió, que era el momento de decir la verdad, la acercó, lento la abrazó con mucha delicadeza, ella cerró sus ojos, y acercó sus labios, Terry no pudo resistir más, verla así ofreciéndole sus labios, sin esperar, ni un minuto más, se acercó lentamente a probarlos, Candy soltó un hondo suspiro, que hizo detener a Terry, abrió los ojos para mirarla, ella estaba, ella esperaba, Terry, musito, Candy muy despacio, Terry asombrado, y sin meditarlo siquiera, contestó más, por alegría, que por duda, que ella pronunciara su nombre, con tanta dulzura, nunca imaginó lo que vendría, Terry, respondió con el seductor acento francés, para dar la pauta, para decir la verdad, pero, Candy abre los ojos, y se separó completamente asustada, aterrorizada no pudo recordar, si lo besó o no, ella se llenó de culpa, de miedo y de vergüenza, se tapó la boca con ambas manos, Terry se petrificó, al ver la reacción de ella, comprendió, demasiado tarde, de que ella, lo reconocía, sí, pero, como Andrea Berruti, el duque francés, sobrevino del caos, Candice, yo, le habló en castellano, pero fue demasiado tarde, ella lo miraba, horrorizada, de pronto sintió el diamante, en su cuello, se lo arrancó de un jalón, y lo arrojó a sus pies, huyó así a la casa, Terry completamente aturdido, sólo la miró perderse, entre las cortinas, de terciopelo de la habitación, era su turno, de sentir la angustia, y el dolor, que vio en los ojos de Candy, no pudo conseguirla, se inclinó, y recogió el diamante, que le había obsequiado, se sintió tan culpable, se sintió cruel, por haberla sometido, de esa manera, por haberla expuesto, y arrancarle, de una forma, no muy caballerosa, los sentimientos, que ella se negaba, a exteriorizar, por un lado, no se arrepentía, de haberlo hecho, aprendió, en esos tres días, mucho más sobre ella, se enamoró, como nunca más, la amó, y la respetó aún más, pero él, qué había hecho, la engañó, terror frío, y cruel, le recorrió, completo, tenía que buscarla, una vez, y decirle la verdad, ya no podía esperar más, o ella lo tomaría, muy mal, si es que, eso fuera, posible, después de como reaccionó, en el pasado, temió las consecuencias, de ser sincero, y decir la verdad, tal cual era, ahora, nuevamente, volvía a vivir, esa incertidumbre, tenía que actuar, o la perdería, para siempre, sufrir, la tercera, la tercera, la tercera, llegó a su alcoba, se introdujo, en el vestidor, cerró la puerta, y se desmoronó, sobre la alfombra, en completa oscuridad, lloró amargamente, su cuerpo convulsionaba, entre las lágrimas amargas, su olor, era lacerante, no estaba segura, si el beso, fue al duque, pero al fin, había sucedido lo que temía, su corazón la orilló, a dejarse llevar por el francés, y se odiaba, se odiaba por ello, se sintió una mujer despreciable, traidora, lloró con todas sus fuerzas, hasta que logró sacar un poco, de la rabia, que la invadía, sentada sobre el piso, con la frente apoyada, en sus rodillas, trató de calmarse un poco, escuchó unos ruidos, y levantó su cabeza, escuchó claramente, como alguien entraba, por el balcón, Candice, escuchó, que el duque la llamaba, ella se levantó de inmediato, y tapó su boca, para no hacer ruido, escuchó como los pasos del duque, la recorrían la habitación a oscuras, buscándola, escuchó la puerta del baño abrirse, ella, por instinto, se recargó, tras la puerta del vestidor, en ese, preciso momento, Terry, abrió, miró el interior, estaba a oscuros, recorrió la, habitación, con la mirada, no había nadie, volvió a cerrar la puerta, pero, no puedo, no quedó asegurada, por completo, Candice quedó inmóvil, sin moverse, esperando a que, se marchara, Terry, como un león, enjaulado, caminaba, lado a lado, en la habitación, Candice, muy quieta, tras la puerta, podía percibir, la desesperación, de ese hombre, ah, gritó Terry, con todas sus fuerzas, totalmente desesperado, Candy, mi amor, ¿dónde estás? Declaró angustiado, dejando de lado, su actuación, como Andrea Beruti, es Terry, y, y,